Ya linda la 2 Aquí tenemos canelazo Es un bubidizo típico ecuatoriano ¿Es un qué? ¿Bubidizo? ¿Qué tal? Muy bueno Muy bueno Rico Dulce Me siento como si estuviera en Ecuador Casi, casi ¿Y qué tal te pareció Brasil, mi amor? Uy, ya, me enamoré Pero las mujeres son feas, ¿no? Sí, es feísimo Muy feas ¿En dónde? En el sur de Brasil Te creo Bueno, continuamos celebrando el día de la independencia de Ecuador La mitad aquí es rellena y esta es caballana Esta es caballana Regina No Regina se escribe Pero tú dices rellena ¿Rellena de qué? Ah, rellena Viva Ecuador Amigos, llego a mi casa y veo que mi esposo me trajo un postrecito de la mora Miren Es una tartaleta de fresa Buenos días, amigos El desayuno de hoy es diferente No es avena Son huevos fritos con queso, espinaca y cebolla ¿Qué tal les parece? Y voy a acompañar este desayuno con brócoli al vapor Y aquí abajo estoy preparando queso quinoa Sí, quiero comenzar a comer de una manera saludable Amigos, estamos en la embajada de Ecuador celebrando el primer grito para la independencia de Ecuador Ya está bien ¿Aquí tienes? Gracias Tengo que probar aquí el aguardiente ecuatoriano A ver Yo creo que contiene anís ¿Puede ser? Sí, parece de anís, ¿no? Sí Pero está muy rico En Turquía hay raci Es como una vodka de anís Y parece Es saludable, creo No sé, pero dicen que es para comenzar todo el almuerzo Y esta es otra bebida ecuatoriana que contiene café y whisky ¿Qué tal comida ecuatoriana? ¿Qué es? ¿Es como chancho, creo? ¿No sé el nombre? Ali, tú tienes que saber todos los nombres, ¿no? Porque eres ecuatoriana, ¿eh? Sí, 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 sí Aquí estamos probando la comida ecuatoriana Ya que estamos aquí en la embajada de Ecuador Porque el 10 de agosto es el día de la independencia de Ecuador Si no me equivoco Así que ya comenzamos a celebrar Y yo estoy aquí con un vestido amarillo Muy bien Es el color de Ecuador Y este es muy rico Me han dicho que contiene chancho También contiene cebollo Como podemos ver Y me encantó Muy rica la comida Y aquí hay más platos ecuatorianos Este es de plátano verde Las bolitas ¿Qué tal está? Sí, está bien Es como leche con whisky, no sé ¿Ahorita ya sientes leche ya? Ay, café, creo Te da de café Yo no sé qué estás sintiendo Ahí se lo pones aquí si quieres ¿Con aquí? ¿Con aquí? Sí, vamos Ya, vamos, vamos Vamos por el ají Vamos por el ají Vamos por el ají ¿Puedes comer un poquito? Sí, gracias ¿Cómo dices que no te gusta el ají? No, pero yo voy a probar Bueno, vamos a probar Plato típico ecuatoriano ¿Cómo se llama? Este era el plátano Plátano verde Está borracha ¿Cómo se llama el plato? Mira, está promocionando el plato Y no sé cómo se llama el plato Tortillas de verde Tortillas de verde Plátano verde Green banana Yo dije plátano verde Ya sabes Tortillas de plátano verde Sí, está muy rico Con ají Buen consejo ¿Qué tal? Está muy rico Come, come Que tú no tomas desayuno Yo ya comí dos hamburguesas con chanjo Y se voy Ah, la historia es de Alemania, ¿no? Sí Tienes que enseñarle lo que es la puntualidad y la responsabilidad, por favor Solamente nueve minutos más tarde Este es peor que Toledo Peor que los peruanos Mira Hay algo blanco adentro Queso Ah, queso Todavía hay queso Ah, queso Qué rico Ah, sí, sí, sí Se ve bien, ¿eh? Déjame ese Cómete este otro Déjame esto para probar No, no había probado esto Está muy rico Muchas gracias No, déjame este Cómete este Este mismo Sí Yo voy a comer solamente este No, no Ya, linda la dos Aquí tenemos canelazo Es un Un Bibidizo típico ecuatoriano ¿Es un qué? Bibidizo Hemos estado media hora acá, señores Ya nos habla bien ya Un trago, sí A ver Salud, chicas ¿Qué tal? Muy bueno Muy bueno Rico Dulce Tibiecito, ¿no? Normalmente tomas como caliente, ¿no? Muy caliente Muy caliente, sí Sí Me siento como si estuviera en el Ecuador Casi Ya no le den ya, quítenle por favor Con el vestido amarillo Casi color Sí, casi A ver, a ver Muchas gracias Salud ¿Qué tal? No vamos a hacer frío, ¿no? No No sé Necesitamos una silla más ¿Ya no será? ¿No, siéntate? No, no Cuidado La carta en inglés Amigos, cuidado No sabemos Pero puede ser que la carta en inglés Tiene otros precios ¿Ya? ¿Cómo comer un territorio? De controversión Cuidado No más Puede ser No más Pero una vez viajo con mi papá Balistas ¿Usted cree un café? Sí, por favor Es un café Con todo lo que son problemas de diseño Es como los videos que hacemos en Taranco Por ejemplo, estoy con En todo video Estoy ajustando El contrast Hago estas fotos con mi canal Pero después estoy como Como modelo En esa cámara Y después le mete todo lo que son diseños Sí El gatito Comprar un gato O adoptar Yo le estoy diciendo ¿Qué es? Como You can gain money No American pizza Ah ¿Cómo se llama? No me acuerdo No me acuerdo Uy, tampoco Amigos, ya tengo aquí calzones Ya tengo aquí calzones Y por fin Porque antes los tenía Comparación del norte Brasil Pero nosotros ya fuimos de Rusia Moscú Pero fuimos de invierno ¿Y qué tal? Es el arma Es el arma de ellas El arma de ellas ¿Y qué tal te pareció Brasil, mi amor? Uy, ya Me enamoré Pero las mujeres son feas, ¿no? Sí, es feísimo Muy feas ¿En dónde? En el sur de Brasil Ah, ya Te creo ¿Te querías de grabar? Hemos dormido No sé cuántas horas Puede ser tres horas Y ahora queremos salir nuevamente Para pasear un poco Por Miraflores Yo me siento mejor Porque estaba así con sueño Y creo que tenía un poco de resaca Ahora ya estoy bien Me duché Entonces Vamos a salir a pasear Y de ahí regresamos para dormir Creo que ya son las Casi diez de la noche Así que está bien Es un sábado En Miraflores Los fines de semana Siempre es bien lindo Hay mucha gente Paseando Divirtiéndose Así que todo bien Vamos a salir Bueno Continuamos celebrando El día De la independencia De Ecuador Por nuestros amigos Claro Los hoy día Sí Un poquito ¿Es picante? Un poquito No No Para mí No Descubrimos una pizzería Cerca a nuestra casa Todo está aquí cerca Por Dios Qué sordudos somos Yo estoy tomando Coca Cero con limón Y Alejandro Cerveza Está continuando Su borrachera Yo ya no Esto por nuestros amigos De día Sí Salud Vamos a probar Esta nueva pizzería La mitad de aquí Es rellena Y esta es caballana Esta es caballana Regina ¿Rellena? No ¿Rellinas? Regina se escribe Ay por Dios Pero tú dices rellena ¿Rellena de qué? Ah Es rellena Que esa es la que vas a comer ¿Qué tal? Rica Deligatita Estadiana Original Pero está picante Pusiste esta allí ¿No? Sí Es un aceite de oliva Pero Pero qué tal Rico ¿No? Picante Pero es poquito Pusiste a toda A toda esa parte Ay, ya me lograste todo No me gusta picante Tienes que preguntarme Yo no quiero picante Lo siento Pero está rica Está picante No me gusta picante Estás nerviosa Creo que debes tomar tu Tómate la cerveza Dale mejor jaballana Y este picante Vamos Está bien Alejandro Si le gusta picante Viva Ecuador Ahora voy a probar Esta jaballana Adonde Alejandro No puso Este aceite picante Bueno Esta es la que Alejandro Todavía No hubo tiempo Para malograr Vamos a probar ¿Qué tal? ¿Ah, sí? Lestísima Voy a quitarte Entonces Mamma mia Uy, a quitarte Buena Ahí tú comer la pizza Con las manos Como los italianos Más cómodo Más rico De verdad Es más rico L Shut levanten Una operación Es más rico ¿A ello? ¿A ello? ¿A tu pecho Tu pecho Rimbosa Con Sympos ¿A tu pecho Rimbosa? Y en tu frente, en tu frente, la diosa, más personas.